Fortuna tiene una personalidad preciosa, es un niño que quiere a todo el mundo, con un corazón muy abierto, gracioso Está en el colegio, por supuesto Sí, claro, está haciendo bachillerato ¿Y es un estudiante aplicado? Sí, bastante ¿Tiene inquietudes artísticas? ¿Le gusta la música? ¿Canta? Eres terrible tú ¿Te parece? Todo lo contrario, estoy siendo más educado que nunca Es una pregunta tan inocente, ¿tienen que tú de ser artística? Sí, sí, sí No, le gusta el piano, no, indudablemente le gusta la música, pero yo quiero que primero estudie Y luego, si quiere meterse en la música, que tenga una carrera y la música que es otra carrera Pero que no me deje la carrera por la música Comprendo, comprendo ¿Y tú estudiaste algo, aparte de la música, que como es evidente, es tu vocación? Yo hice el bachillerato, comencé derecho ¿Ah, sí? Y luego no seguí, que me lo lamento muchísimo, porque mis compañeros hoy en día son profesionales Y yo lo que sé en leyes, lo he aprendido con el transcurso de la vida, de este negocio que es la música Pero me lamento por mí no haber seguido con la carrera ¿Te gustaría ser ahora abogada? Creo que hubiera sido buena, bastante buena Me piden un corte para la publicidad, antes del corte, ¿cómo es que Gladys se convirtió en Claudia de Colombia? ¿Esta fue una idea tuya, llamarte así, o en qué momento adoptaste este nombre artístico? A ver, yo siempre fui muy tímida y muy callada, ahora hablo mucho, por ejemplo, pero antes no hablaban nada Entonces decían que este nombre no era nada comercial y que tenían que poner algo comercial porque si no, pues, me iba a morir Me pusieron Claudia, esto fue en el año 66, desde el 66 me llaman Claudia ¿Quién te puso Claudia? Guillermo Néstrosa, el que formó el grupo del clan ¿Pero te lo consultó o te dijo que te gustó el nombre? Claro, por supuesto, ¿qué tal? Nadie me puede decir un nombre si no ha consultado conmigo Y después, pues, ahí pegadito me pusieron de Colombia, pero fue el público, no fui yo Muy bien, Claudia, tenemos que ir a la publicidad y luego continuaremos esta conversación contigo Más adelante habrá llamadas del público que aquí en Miami, como sabes, tanto te quiere Regretamos enseguida con Claudia de Colombia y luego sus llamadas telefónicas Volvemos Hablamos un poquito de tu país, Claudia Como tú bien sabes, como tú sabes mejor que yo Colombia ha perdido un poco de imagen últimamente Sobre todo en la prensa internacional, ¿no? Y la pregunta más simple y más obvia es ¿Qué piensas tú del presidente Samper? ¿Tú crees que él debería retirarse en aras de la estabilidad de tu país? ¿Sería bien en renunciar o crees que debería continuar hasta terminar su mandato? Jaime, yo no te quiero parecer pedante, pero yo no me meto en política en absoluto Soy una cantante, una embajadora musical, absolutamente Una embajadora como mujer, como persona Y no me meto en política para nada Perfecto, no, no, claro, tienes todo el derecho del mundo Pues si no podemos hablar de tu vida privada, ni tampoco de la política de tu país ¿De qué quieres hablar, mujer? De música, podemos cantar, bailar Podrás cantar y bailar tú Desfilar Yo te aplaudiré Muy bien, hablemos de música, hablemos de tu disco Estas canciones tan bonitas que recogen sonidos muy típicos de Colombia ¿Las escribes tú o son compositores que trabajan contigo? No soy compositora, nunca lo he sido, la verdad nunca he sentido la necesidad de hacerlo Y he tenido suerte con las canciones que los compositores me han dado Por supuesto las escojo Con un productor, en este caso Raúl Rosero, que me está acompañando en el Tropigala como director Y escuchamos, generalmente los compositores, la música que me pasan es muy apropiada para la voz de Claudia y para el estilo de Claudia ¿Cuándo salió el disco? Este salió en diciembre ¿Cuántas copias has vendido más o menos en Colombia? ¿Tienes una idea? No ¿Nunca te enteras de esos números? No pregunto jamás porque me interesa más la parte emocional, que a los disqueros les interesa la parte dinero Me disculpas que me he roto una uña hoy Ah caramba, bueno Me veo terrible Ya tenía miedo de hacerte esa pregunta porque contigo ya no se sabe No, no ¿Qué pasó? Has resultado una mujer un poco hermética, Claudia No, siempre lo he sido ¿Ah sí? Es que hay cosas que no, me parece que no Pues ya no sé si preguntarte cómo te rompiste la uña Con una puerta, porque las puertas son pesadísimas, entonces no puedo ir con la puerta Ah caramba Y empujaste con demasiada... No, se me rodó y trance con la uña para atrás Bueno, te estaba contando en la carrera Tengo 18 discos, no 20 Ah caramba 18 discos O sea que ese es el número... 18 18 Decimos pavo Lo íbamos a sacar este año, en enero Pero cuando los medios enteraron que Claudia, o el público por intermedio de los medios Enteraron de que Claudia iba a grabar Entonces empezaron los pre-pedidos y empezaron Y nosotros tuvimos que correr más de lo normal Para sacarlo en diciembre y no en enero como estaba previsto Pues está muy bonito, te felicito, es un excelente trabajo ¿Cuál es la canción que más te gusta? Todas, pero una que me llega bastante Se llama No me llames a las 9 Es un bolero Con... Con la letra de una persona que quisieras tener Pero no puedes porque está muy ocupada ¿Y cuál es la mejor hora para llamar a Claudia de Colombia? ¿A qué hora sueles estar tú de mejor humor? Depende, si es de negocios No, no, yo no es que tenga mal genio Sino que... Yo toda mi vida he cuidado mi vida privada Ajá Aún así la gente es atrevida y dice cosas que no... No conocen Ya lo creo Ni tienen veracidad Entonces, de la única manera que uno puede proteger la parte familiar Es así Porque si no, te vuelven la vida a nada Ya con la vida artística es bastante Claro Para que la vida privada te la vuelvan a nada también ¿A qué cantante admiras tú, Claudia? Toda mi vida a Fran Sinatra ¿Ah, sí? Me fascina, me conmueve Barbara Streisand, me fascina, me parece la voz más hermosa que yo he escuchado en una mujer más pura y más educada ¿Ha sido algún concierto de Sinatra? Sí Por el único hombre que me he trasladado de una ciudad a otra ha sido por Fran Sinatra Aquí, en los Estados Unidos Ajá ¿Dónde fue el concierto? Uno en Nueva York y otro en Palm Beach, que no queda muy lejos Pero por Dumas, tu ex esposo, también te trasladaste de un país a otro, ¿o me equivoco? Sí, cuando él dijo que me amaba Ajá Pero no voy a insistir en ese tema ¿Y ha sido algún concierto de Barbara Streisand? No, lamentablemente no he estado así como cerca para un concierto con ella A la Isa Minnelli si la he visto, a mí me encanta Ah, imagínate, gran artista Me encantaría ver a Winnie Houston, a Madonna, me encantan Es evidente que cantas muy lindo, que tienes una voz muy privilegiada, que es un don Pero, ¿como quién te gustaría cantar? ¿Como quién te gustaría ser en el escenario? Como Claudia de Colombia Como Claudia de Colombia ¿Cuál crees tú que es tu más grande virtud? La sinceridad, que le choca mucho a mucha gente Ajá ¿Y por qué? ¿Porque los colombianos no suelen ser muy sinceros como tú? No, jamás he dicho eso Yo hablo de mí, no hablo nunca de nadie más Yo soy directa y franca Lo que pasa es que a veces la gente se acostumbra un poquito a no decir la verdad ¿No? Pero es bueno, porque... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Así que... Y como mucha hipocresía yo no soporto eso ¿Cuál crees que es tu principal defecto? El mismo Ajá Que soy muy franca y a veces... ¿Te consideras una persona... No le gusta a la gente, ¿no? ¿Simpática? ¿Crees que eres una persona de trato agradable? Contigo seguramente no soy una persona simpática, no te va a parecer Yo no he dicho eso No, no, tus ojos me lo dicen, tú no, tú no necesitas hablarme Con mirarte yo lo sé Lo que pasa es que cuando la gente empieza a preguntarme cosas, meterse en mi vida personal Entonces parece que yo fuera antipática Pero no en absoluto, yo creo que protejo a los míos, que es mi familia, lo más sagrado para mí Entiendo, pero ahora déjame explicarte Yo tengo que preguntarte durante una hora consecutiva Y como imaginarás, ponte un ratito en mi lugar, en mis zapatos No podemos hablar una hora solamente de tu disco, ¿comprendes? Entonces tenemos que hablar de algunas otras cosas Por ejemplo, el clima, la política, los deportes, tu hijo, tu exesposo Pero todo sin ninguna maldad, créeme No es mi intención hacerte pensar un mal rato, ¿comprendes? Lo hago contigo y lo hago con todos, es parte del programa Pero tú estás en perfecto derecho de hablar de aquellas cosas De las que te sientes cómoda y de mantener en reserva aquellas que te incomodan Es que te voy a decir una cosa Cuando una persona me ha lesionado en mis sentimientos como persona O por algo Yo nunca hablo mal de esa persona Yo prefiero no volver a hablar más nunca de esa persona Para mí muere y se borra como en un tablero cuando tú borras algo que has hecho en tiza Entonces no soy amiga de decir y despotricar de esa persona Yo prefiero olvidarme que existió alguna vez para mí Son defensas, seguramente otros empiezan a decir Ah, es que fue, que me hizo, que tal, tal, tal No, no, yo prefiero olvidarme Muy bien, muy bien Tenemos que ir a la publicidad, Claudia Y regresamos luego con Claudia de Colombia El disco se llama Para Todos Está muy bonito, está ya a la venta internacionalmente Luego vienen sus llamadas telefónicas Que en este caso serán más bienvenidas que nunca Porque necesito sus preguntas Volvemos Aquí estamos de regreso la famosa cantante Claudia de Colombia Que acaba de lanzar O que recientemente ha lanzado este disco que se llama Para Todos Está aquí, en el programa Antes de escuchar las preguntas del público Dejan hacerte algunas preguntas sobre otros cantantes colombianos Más o menos célebres Carlos Vives, ¿qué te parece? Me gusta Shakira Todos me parecen bien Me parece importante que no solamente Claudia Trascienda las fronteras del país Yo pienso que otra gente también debe ayudar y debe hacerlo Y en Colombia hay muchísimo talento a todos los niveles Niveles cantantes, músicos, actores ¿Pero la música de Shakira te parece bonita? ¿Te gusta como para comprar su disco, digamos? ¿O no va mucho contigo? No sé si ella habrá comprado alguno mío, no tengo idea Ajá ¿O sea que tú solo comprarías su disco si ella compra el tuyo? No, 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 por favor ¿Tú le preguntaste a ella por mí? No Ah, ya No le pregunté por ti Pero me pareció encantadora y me parece que canta muy bonito O sea, hay espacio para todos, ¿no? Por eso te estoy diciendo Que no es justo que me dejen a mí la carga sola Es bueno que lo de Carlos, el trabajo es fabuloso Y tienen que seguir cantantes haciendo cosas Porque como en México, no solamente una persona representa a México Son muchísimas personas aquí en los Estados Unidos Y es importante que surjan muchas figuras Pues como tú bien sabrás, también ha surgido y estuvieron en el programa Este grupo de rock a Terciopelados Que a mí me parece que tienen algunas canciones que son muy bonitas ¿Qué opinión tienes tú de ellos? A ver, yo no preciso las canciones de ellos No porque no me gusten, porque mi hijo los escucha todo el tiempo Creo que cantan una flor o algo así Bueno, ellos cantan bien, cantan bonito, cantan rico Por supuesto, no es mi gusto rockero Pero yo respeto muchísimo el gusto de la generación de mi hijo Porque les encanta esa música Le encanta Nirvana, le encanta Jason Face y todo eso Y yo tengo que respetar su gusto Yo no me meto para nada Y además, lo único que hago es que él vaya seleccionando un poquito La música, los libros, todas las cosas Para que vaya adquiriendo una personalidad y un gusto Bueno, más o menos bueno Se puede decir, fíjate que yo no conozco Conozco pero apenas unos días tu ciudad que es Bogotá Pero en realidad no conozco Colombia ¿Se puede decir que tú eres la cantante más famosa de Colombia? ¿O la mejor cantante de Colombia? Digamos que tal vez sea la más conocida Lo demás no sé Pienso que tengo un gran público lindo a nivel internacional La comunidad hispana aquí me quiere mucho Y me complace, me encanta Me gusta cuando la gente escucha un disco nuevo Y dice que bueno, Claudia, que ha sacado un material bueno, un material nuevo Este disco, por ejemplo, es muy variado Porque la gente siempre espera que todo sea romántico Entonces aquí hubo un poco de sorpresa Así es, porque hay canciones también muy... como para bailar, ¿no? Sí, sí, entonces les gusta tanto allá Como digo, allá en Colombia como acá Están las llamadas Vamos a escuchar algunas llamadas del público Claudia, buenas noches Buenas noches, Jaime Gracias por llamar No, gracias a ti por tu programa lindo Gracias Pero yo creo que te sobró el micrófono hoy Porque has tenido que sacarle las palabras a esta muchacha con pinza Mi pregunta para ella es Si había pensado en un futuro cuando ya su hijo sea más hombre Y le pregunte de su padre ¿Qué le podría decir a ella? Gracias por llamar Muy amable, señora No le entendí la pregunta ¿Qué quiso decir? No A ver si yo la entendí Algo así como cuando tu hijo crezca y sea mayor Y te pregunte por su padre ¿Qué le dirás tú? Por supuesto que es su padre Y él va a decir lo que quiere Esas son cosas ya entre ellos dos Yo en eso no me puedo meter Pero digamos ¿Le darías tus opiniones sobre él? ¿Le dirías cosas, las cosas que realmente piensas de su padre O preferirías no hablarle mal de su padre? No, yo pienso que un hijo se da cuenta A medida que va creciendo Qué opinión puede tener de su padre En eso yo no influyo para nada Por eso digo, no menciono Para no caer en el vicio de pronto de decir cosas incorrectas Es preferible que él se vaya formando un criterio muy propio Y yo en eso no me meto ¿Como hace cuánto tiempo que el papá de tu hijo No se toma el esfuerzo de ir a verlo? No, no, no recuerdo ¿Son años? No recuerdo Pero si no recuerdas es que es mucho tiempo, ¿no? Seguro Siguiente pregunta, buenas noches Buenas noches Jaime, mi nombre es Robert Neira Bienvenido al programa Quisiera hacerle una pregunta a tu linda invitada, Claudia Por favor Es esto, si ella, si tu hijo llegara a ser cantante como él es ella ¿A ella le gustaría cantar junto con él? Pues nunca lo he pensado porque él dice que no quiere ser cantante Le gusta mucho ser músico de pronto Le gusta la batería, la guitarra Ah, toca la batería Un poquito No, no La guitarra y el piano un poquitín Ya Porque ha tomado clases La batería le encanta ¿Tiene una batería en casa? ¿Has cometido el error de regalarle una? No, no Que va a volver loca Me volvería loca, no Pero quiero que si aprenda música Vaya a una academia clásica Y empiece por lo clásico Y sea un buen músico Él dice que no quiere cantar Eso yo no lo sé Cualquier día va a decir Sí, mami, quiero cantar Nunca se sabe Pero sí me encantaría, por ejemplo Que estudiara música Para dirigir a los músicos míos La orquesta Pero desde luego que si él quiere cantar Tiene absolutamente todo para hacerlo Porque tiene ángel Tiene voz Tiene medida Tiene tono Tiene de todo Tú has cantado, por cierto Con Julio Iglesias Y con el Puma He alternado Y con Paloma Con Paloma Con Rocío ¿Cuál fue la experiencia más enriquecedora para ti? ¿Con quién te sentiste más? O sea, tú sabes ¿Con quién hubo más afinidad? Con todos Todos Cuando la gente es profesional Uno no tiene problemas Cada uno respeta su lugar Y son encantadores Julio es encantador conmigo Todos, todos Rocío Jurado La persona que creo que Con la que nos hemos acercado más Fue con Lola Flores Sentí muchísimo, muchísimo cuando murió Porque era una persona Impresionante Como persona Era de unos valores Impresionantes Me gustaba Muchísimo Como me gusta Celia Cruz También la admiro muchísimo Por su manera de ser Por Por Pedro Por ellos dos Es una pareja muy linda Y a ver De quién Con quién estaba más cerca Es que Emanuel también es una persona linda Así no recuerdo Pero He trabajado con muchos Lucía Méndez Y de los jóvenes Me piden un corte Pero antes una última pregunta De los jóvenes Cantantes Por ejemplo Luis Miguel Y ahora Enrique Iglesias Que está muy Muy de moda Es muy chusco ¿Qué es chusco? Guapísimo Está bello Sí ¿Quién te parece El más Talentoso El más prometedor? Digamos De los hijos De los padres cantantes Por ejemplo No, pero bueno Luis Miguel O Enrique O Es un estilo muy diferente Luis Miguel siempre Ha tenido una voz Desde chiquito Preciosa Sí Y Y este chico Iglesias Pues Es muy él también Es que no No se puede comparar Son dos figuras muy diferentes Con estilos diferentes Personalidades diferentes Y bellezas diferentes Son Muy guapos ambos Publicidad Y regresamos luego Con Claudia de Colombia Y más llamadas de usted Pues aquí estamos de regreso Con Claudia de Colombia La muy famosa Y querida cantante Y actriz colombiana Y hay más preguntas Del público para ti Pero antes Últimamente ¿Has actuado? ¿Has hecho alguna película? ¿O es algún tiempo Que ya no actúas? La última la hice hace dos años Que se llamó Una mujer con suerte Ajá Con Fernando Allende El disco se llamó igual Y fue muy simpática ¿Y eres tú una mujer con suerte? Sí Pero es que no es solo la suerte Uno tiene que trabajar mucho Para que le vaya muy bien Para que le vaya muy bien en la vida No solamente esperar que la suerte Le llegue Buenas noches Gracias por llamar Sí, buenas noches Jaime Te habla Elías de Miami ¿Qué tal? Muy bueno tu programa La verdad que te felicito Por tan corto éxito Que has tenido aquí En la televisión Muy amable Muchas gracias Ahora quiero hacer una pregunta Para Claudia Ya que esta noche No te está dejando Hacerle muchas preguntas Yo quisiera preguntarle ¿En quién o en qué Se inspira a ella Cuando ella sale al escenario? Y también quiero saber Si ella es celosa ¿Qué? La segunda parte Si eres celosa A ver, yo creo Creo que sí Creo que sí Pero yo pienso que Bueno Los celos Dependen mucho De si las dos personas Se respetan Pues hay confianza Si el uno es muy coqueto O el otro es muy coqueto Entonces vienen los celos Y viene la desconfianza ¿Tú eres coqueta? Creo que no Soy femenina No sé No sé Porque los hombres No sé, no sé La verdad no sé Cada uno tiene una personalidad Que gusta o no gusta ¿Pero te gusta que tu pareja Sea celosa respecto de ti? No mucho Yo tuve un novio celoso Y fue un infierno Fue terrible Pues tanto Él era muy buena persona Pero Por los celos Nos separamos Nos dejamos Porque era ya demasiado Veía cosas donde no estaba Entonces eso ya Ya demasiado ¿No? Y te preguntó también ¿En qué te inspiras Cuando sales al escenario? Ah ¿O qué aspiras Cuando sales al escenario? No, me inspiro En el amor Básicamente Yo estoy una persona Que Que amo mucho O no amo No soy a medias A los periodistas No los amas mucho ¿No? No, no, no Perdóname Yo no quiero Que tú Vayas a tomar mal Esta noche Como la primera noche Que dijo La señora esta Algo, no sé El público Me conocí a mí No es la primera vez Que vengo a Miami Son muchos años Que yo